Esperamos un minuto hasta que ahí, ahí llegó Ciro. Perfecto, estaba con el micrófono en el silencioso. Ok, Mauricio entonces, Ciro tenemos la ventaja, él habla español, entonces vamos a tener una conversación en español y portugués. Bueno, a todos que nos están escuchando y que están aquí esta noche, estamos muy contentos de estar aquí con Maurice Kugler, estamos aquí para tener esta sesión, es una continuación de la conversación que tuvimos la semana pasada, en la cual discutimos el caso de Buenos Aires, el caso de la experiencia en Bogotá y la experiencia en San Paulo, pero también es el objetivo del seminario de esta noche, también es tratar de abrir y discutir un poco más, en una perspectiva aún más internacional, algunos de los desafíos para las ciudades grandes como San Paulo. Entonces, estamos muy contentos de estar con Maurice aquí, con Ciro, que va a estar participando como debatedor y como comentarista de la presentación que hará Maurice. Y Maurice, normalmente para empezar, nosotros pedimos a las personas que se presenten más informalmente, más que de que yo lea una biografía más formal, si nos puedes empezar a contar un poco sobre ti, sobre tu trabajo y cómo te interesó o cómo empezaste a trabajar sobre COVID. Bueno, muchas gracias. Estoy muy honrado de esta invitación y me encantará compartir lo que yo he aprendido sobre esta pandemia. Como le comentaba Lorena, obviamente son momentos de crisis a nivel global y mucha gente está sufriendo mucho y como académicos nos gustaría poder contribuir ideas y soluciones que ayuden. Uno de los pocos aspectos que son positivos de todo este proceso es que ahora estamos todos conectados mucho más a nivel global, compartiendo conocimiento. Entonces, para mí eso es muy estimulante. A nivel personal, soy economista. Trabajé un gran tiempo en departamentos de economía en Colombia, el país de donde vengo, y también en Inglaterra. y mi doctorado es de la Universidad de California en Berkeley y con muchos colegas muy queridos del Brasil. y siempre he tenido un afecto especial por el país y he seguido muy de cerca todos los desarrollos económicos, políticos y sociales. Entonces, espero que lo que yo tengo para compartir hoy sea relevante. Ahora estoy como profesor de políticas públicas en la Universidad George Mason, aquí en Washington, D.C. Y, pues, una de las cosas claves son, primero, aproximaciones interdisciplinarias, que haya fertilización de ideas entre diferentes aproximaciones. y, segundo, relevancia en términos de políticas públicas. No que sean cosas abstractas, que obviamente el análisis abstracto es siempre muy útil y el análisis cuantitativo es fundamental, pero es necesario que sea, digamos, modelado en una forma que se adecue a las realidades que vivimos. Y mi interés en estudiar el fenómeno COVID a nivel global y mirar qué está pasando en otros países fue la gran deficiencia que observé aquí en Estados Unidos en términos del manejo del problema, por un lado, y por otro lado, cuando empecé a ver las cifras, la gran diferencia de desempeño entre países. O sea, es increíble ver la diferencia en las tasas de infección, las tasas de fatalidad, qué tanto, cuál es la fracción de la población que está recibiendo pruebas para poder que haya protección mutua entre la gente, hay máscaras disponibles o no, hay ventiladores, qué está pasando en las unidades de cuidados intensivos, etc. Muy diferente en muchos países. Y podemos especular que eso tiene aspectos económicos, el nivel de desarrollo del país, aspectos políticos, qué tan bien funciona la burocracia, si hay corrupción o no, si es descentralizado o no, etc. Pero en términos más prácticos de la crisis actual, yo creo que la clave es entender qué funciona y qué no funciona. Y después, en el futuro, hacer ese análisis más profundo de por qué en algunos países la situación fue un desastre y en otros países lograron salir en menos de seis meses. Entonces, no sé si ahora va a hablar Ciro o si yo empiezo mi presentación. Tú empiezas, tú empiezas, Ciro va a hablar después que ti. Perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Entonces, estamos llegando al comienzo. Estrategias de salida del confinamiento por COVID-19. La motivación es que es como un escape de una situación crítica en la cual alguna gente ha dicho que es como que las circunstancias nos han traído a un problema de escoger entre dos opciones imposibles. Entonces, una opción es reabrir la economía y que se dispare la tasa de contagio. La otra es continuar con el... No sé qué pasó aquí. Ok, sorry. Lo siento. Voy a salir de aquí. Ok, entonces, la otra opción es cerrar hasta que la gente esté segura y que no haya más contagio. Pero obviamente en países de desarrollo como Brasil, otros países en vías de desarrollo como el país de donde yo vengo, Colombia, esas opciones no van a funcionar al... No entiendo por qué se están abriendo estas pantallas que yo no quiero que se abran. Ok. No van a... No es viable porque gran parte del sistema es informal, significando que la fuerza laboral no tiene protección de redes de seguridad social. Entonces... ¿Ustedes ven en la pantalla el PowerPoint o...? Sí. Ah, ok. Es que se me están saltando las pantallas aquí, pero no voy a dejar que me distraigan. Ok. Entonces, la idea es que el costo económico, que es el costo del confinamiento o la cuarentena, es muchísimo más alto en un país relativamente pobre porque no hay redes de seguridad social y además no existe la posibilidad de que los trabajadores que son informales hagan mucho teletrabajo. En Estados Unidos hay una segmentación muy fuerte en torno al tema digital y alguna gente ha podido seguir trabajando como si nada, pero otra gente que es menos calificada y tiene un nivel de capital humano más bajo, no ha podido seguir trabajando. Entonces, esos dos factores en Latinoamérica o en países en desarrollo en general, son muy adversos porque quiere decir que la posibilidad de mantener una cuarentena por un largo tiempo es mucho más limitada y es por razones reales, que es la razón de la gente pobre del sector informal que no tiene muchas posibilidades de sobrevivencia si se quedan en la casa. Entonces, esto es solo para mostrar la divergencia y la heterogeneidad de la que yo hablaba antes entre países. Hay una diversidad tremenda en términos del número de muertes relativo al tamaño de la población y aquí se muestra la trayectoria de eso. Ahora, volviendo a este tema de la salud pública, es decir, salvar vidas o el tema económico, salvar sustentos, hay un balance óptimo que cada país tiene que resolver. El problema surgió porque las cuarentenas o los confinamientos se hicieron necesarios en vista de la falta de preparación. Podemos ver países como Alemania o Corea del Sur que no tuvieron este problema de escogencia entre dos opciones imposibles. O como lo llaman en inglés, no había un trade-off, sino que en realidad tenían todas las posibilidades de hacer las pruebas necesarias, tenían el número de ventiladores necesarios, tenían la cantidad indicada de equipo de protección para el personal médico, etc. Estaban preparados, básicamente. Cuando Angela Merkel escuchó de sus propios científicos que había un virus en la China el año pasado, ella mandó órdenes a los laboratorios de hacer inventarios inmensos de kits para pruebas, o sea, la cantidad de test kits necesarias para hacer lo que llaman pruebas masivas. ¿Y qué diferencia hace eso? Bueno, pues que se supo inicialmente que era un virus que no presentaba síntomas hasta el día 14. Y ahora sabemos, por ejemplo, que el virus no es contagioso, sino hasta el día 4. ¿Pero qué significa eso? Que entre el día 4 y el día 14, la persona mejor intencionada de la vida, y más cuidadosa, y más cautelosa, y más respetuosa, puede andar por ahí infectando a quién sabe cuánta gente. Si tú tienes test y puedes testear a una fracción muy alta de la población, ese problema va a ser minimizado en gran medida. Lo que pasó en Alemania también pasó en Corea del Sur, porque tenían, por ejemplo, tests al lado de las carreteras, estaban supremamente preparados. La gran pregunta es por qué Angela Merkel se dio cuenta que esto podía ser un problema, y otros líderes aparentemente no se percataron. Y entre paréntesis, hay una evidencia muy interesante, pero no sé si todavía es un estudio académico, de que los países que efectivamente tuvieron los desempeños más exitosos en términos de combatir la pandemia son países con mujeres a la cabeza del gobierno. Si alguien está interesado, después les mando la referencia. Y supongo que va a haber mucha especulación de por qué, pero en términos de risk management, de gestión de riesgo, las mujeres en esta pandemia lo hicieron muchísimo mejor que los líderes hombres. Ese es un aspecto, como decía, para estudios del futuro, de ver como rigurosamente cuáles son los factores. Pero entonces, claro, esos países que no estaban preparados, les tocó entrar a decir que la cuarentena era necesaria. Los más famosos, pues, al comienzo, después de la China, que lo hizo en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, que es donde se originó el virus, eso fue muy drástico y muy rápido, y lo hicieron con una velocidad tal que fue muy exitoso. Pero otros países lo tuvieron que hacer a nivel nacional y muy fuertemente, como España, Italia, pero lo hicieron de una forma tan estricta y tan rigurosa que parece que en menos de seis meses lograron controlar el problema. Entonces, claro, el problema es que este tema de la cuarentena no puede durar más de un número de meses determinado por las pérdidas de capital humano, las pérdidas de ingreso para las personas pobres, en nuestros países, por el sector informal, y que la cerrada de los negocios también crea una destrucción del tejido empresarial y el ecosistema de las industrias. No es simplemente, ah, no, cerramos 100 fábricas y en dos años abrimos otras 100 fábricas. Eso no es así. Se destruye un capital social, que es el tejido que une a esas firmas, que ya no va a existir. Entonces, hay una pérdida persistente y muy alta. Entonces, lo que uno buscaría idealmente es llegar a una situación en la cual R0 es menor que 1. ¿Qué es R0? R0 es el número esperado de personas infectadas cuando una nueva persona se infecta. Entonces, lo que sucede cuando R0 es mayor que 1, y de hecho, aquí en Estados Unidos, R0 en el momento más crítico fue 2.5, y alguna gente dice que podemos volver a ese nivel. Eso significa que una persona infectada en promedio va a crear 2.5 más casos de infección. Y visto así, eso es un proceso explosivo. Y algo que es único de este virus fuera de ese tema que mencioné de que sin ningún síntoma la gente puede contagiar a otros, es que es muy, muy contagioso y puede tener esa diseminación explosiva. Es una realidad y potencial y es una realidad de la cual en Estados Unidos y yo creo Brasil también no puede estar seguro de que no va a suceder. Entonces, hay que encontrar una, urgentemente una estrategia para salir de las cuarentenas. y el plan de reapertura idealmente tiene que limitar los costos de salud pública y también permitir la reapertura económica. Para poder reabrir, necesitamos que R0 sea menor que 1. Cuando R0 es menor que 1, entonces ese es el caso en el cual cada persona nueva que está infectada va a infectar menos y menos nuevos individuos y eventualmente se va a desvanecer el número de nuevos casos. Entonces, los retos son múltiples. Uno que ya lo mencioné, entonces no voy a gastar tanto tiempo. La falta de preparación. Muchos países realmente no tomaron con suficiente urgencia el tema de que había necesidad de prepararse logísticamente, organizacionalmente, los centros médicos, el personal médico y el equipo. Es increíble que, por ejemplo, un país como Estados Unidos tenga deficiencias de equipo. Esto no se lo podemos atribuir a falta de recursos, sino más a falta de gerencia de riesgos. También lentitud. Lentitud es un problema grave, como tratar de negar la gravedad del problema. Y eso ha sucedido en muchos países. China realmente, sí, obviamente el virus salió de China y se diseminó a otros países, pero al interior lo lograron contener. Y fue una estrategia rápida y temprana y la ciudad de Wuhan fue totalmente aislada y grandes partes de la provincia de Hubei. Ahora, ellos fueron, pudieron hacer eso porque esa provincia es como más o menos 10% de la economía china. Entonces, no era una situación en la cual cerrar Hubei iba a dejar a la economía totalmente en problemas, sino que podían continuar operando en una forma razonable. El tema que sí es grave y creo que es ubícuito, o sea, lo vemos en todos los países, es la desigualdad siendo exacerbada. Porque los costos sociales y económicos del distanciamiento social se distribuyen de una manera muy desigual, tanto en términos de capital, pérdidas de capital humano, como lo que pasa con las pequeñas y grandes empresas. Entonces, en términos de eso, lo que pasa es que las firmas pequeñas y medianas no pueden sobrevivir y sobreviven las grandes corporaciones que después tienen más poder monopólico del que tenían antes y cobran precios más altos a los hogares y termina habiendo un empeoramiento de la desigualdad de ingresos. Aumenta la vulnerabilidad por obvias razones. Los pocos ahorros que los hogares pobres tenían los tienen que usar en costos médicos y para cubrir su pérdida de ingreso porque están en el sector informal y no pueden trabajar. Es algo realmente grave. Entonces, los otros retos incluyen limitaciones de espacio fiscal. obviamente no podemos decir que simplemente el gobierno puede ayudar a todo el mundo indiscriminadamente. Tiene que ser muy selectivo y tiene que ser muy cuidadoso en términos de cómo ayuda a la gente y de ayudar primero a los más necesitados, los más vulnerables, los más pobres. Y obviamente la precariedad de la red de seguridad social nos va a indicar que los beneficios del confinamiento van a ir más que todo a los hogares más afluentes y con gente mayor y en los hogares más pobres y con gente más joven no se van a beneficiar mucho en términos de salud por el confinamiento y van a pagar un costo muy alto en términos de de lo que estábamos hablando antes que es la caída del ingreso, el cierre de las firmas pequeñas y la pérdida de capital humano. Entonces, volviendo más ahora al tema de las soluciones potenciales y cómo China, que fue el primero en tener que confrontar el problema, logró ser muy ágil y muy rápido y muy decisivo. Claro, es importante aprender de la experiencia internacional porque nos nutrimos de compartir conocimiento de qué ha estado sucediendo. en términos del potencial de aplicaciones digitales para el seguimiento de contacto, es un tema muy delicado porque no tanta gente va a querer darle acceso al gobierno para que sepa sus coordenadas 24 horas al día, 7 días a la semana. y en algunos países lo lograron, pero se necesita un cubrimiento muy alto. Se sabe que en Estados Unidos no funcionaría porque aquí el tema de la privacidad es muy delicado, pero en países como Japón o Singapur tuvieron experimentos con relativo éxito. Los otros métodos que pueden ser más relevantes para Latinoamérica, incluidos Brasil y Colombia, son la segmentación geográfica y la segmentación demográfica. La geográfica es no pensar que el país es monolítico, sino darse cuenta que hay diferencias entre estados o entre ciudades. ¿En qué dimensiones? Pues una dimensión, obviamente, la fracción de población infectada y la otra, la tasa de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, la necesidad de una cuarentena en un sitio con una fracción baja de población infectada o una tasa de ocupación baja de las unidades de cuidado intensivo no va a ser lo mismo que en un sitio que sí está en una situación crítica. Entonces, no hay que poner a pagar el mismo costo económico a una región que no tiene una situación crítica como un lugar que sí tiene una situación crítica a donde los lugares con situación crítica van a tender a ser más las ciudades grandes a donde la densidad de interacción es muy alta. por ejemplo, Nueva York y ciudades más grandes por ejemplo, Sao Pablo potencialmente podría tener un problema pero ustedes saben mejor que yo. La segmentación demográfica es más por rangos de edad y aquí está como la motivación de eso. Lo siento que este cuadro aquí al final está en inglés pero es básicamente a la izquierda está el grupo por edad y a la derecha está la tasa de mortalidad. Entonces, las diferencias son inmensas. de 20 a 49 miren ustedes es 0.1% de 50 a 64 es 1% y más de 65 es 6%. Son riesgos muy diferentes. Entonces, puede tener sentido darle más libertad de acción a los jóvenes que son los que más están sufriendo o los que más pérdidas pueden tener porque no pueden trabajar y generar ingreso y darle las necesidades básicas a sus familias y la pregunta es cómo abrimos en una forma que no exponga a los más vulnerables y a los mayores de 65 a que se dispare del contagio. Entonces, ahí uno debe pensar seriamente en que el uso de máscaras que científicamente está probado ayuda mucho y es una cuestión de salud pública, no es una cuestión política. Algunos líderes han tratado de politizar el uso de máscaras, no tiene nada que ver con política, lo único que tiene que ver es con evidencia científica y la evidencia científica muestra que usar máscaras salva vidas, igual que en una época la gente no quería usar el cinturón de seguridad cuando estaba en el auto conduciendo, pero salva vidas, entonces no es diferente, es exactamente lo mismo, no tiene por qué haber un debate político en torno a eso. Entonces, segmentación demográfica y geográfica pueden ayudar. Entonces, quiero compartir con ustedes seis estrategias de salida potenciales, quiero ver el tiempo, sí, creo que tengo que acelerar un poco para llegar a los puntos claves, entonces, no voy a digamos incluir todos los escenarios, son seis escenarios, pero el primero cuarentena hasta la aparición de la vacuna, obviamente, ese es el que va a minimizar las fatalidades, pero va a generar unos costos económicos inmensos, y la razón es que el concepto de los científicos que están involucrados en ese desarrollo de vacunas es que va a tomar entre 12 y 18 meses, o sea, que la gente que está esperando una vacuna en tres meses tal vez no tiene la información completa. escenario dos, salida gradual, es como ir en una forma gradual permitiendo ciertos tipos de actividades, mucho de eso se ha ido haciendo en Europa, lo que tengo que aclarar es que allá ha funcionado porque ellos no abrieron prematuramente, ¿a qué le llamo yo abrir prematuramente? Si uno no espera a que R0 sea menor que 1 y uno abre, no es de sorprender que se dispare la tasa de contagio porque por cada persona nueva que se infecta, más de una persona va a surgir con el problema y eso va a desencadenar otro brote sin control del virus. El desencadenamiento, adaptivo en escenario 3 realmente ha sido un poco lo que se ha hecho aquí en Estados Unidos y para algunos estados ha sido verdaderamente un desastre como Texas y la Florida que esencialmente no consideraron que había que esperar a que R0 fuera menor que 1, abrieron porque la tasa de infecciones había caído, se disparó en dos semanas y ahora cerraron otra vez incluso el gobernador de Texas estaba usando máscaras y pidiéndole a todo el mundo que también lo haga lo cual fue responsable porque aceptó que había hecho un error y que verdaderamente eso sí iba a ayudar a la población débil que él ha hecho un juramento para ayudar de eso se trata de ser un líder de ayudar a la gente débil a poder sobrellevar y sobrevivir la crisis el 4 es permisos ese igual que el 3 también puede ser desastroso porque está basado en inmunidad monitoreando anticuerpos y darle un pasaporte a alguna gente para que trabaje pero no tiene ni un fundamento científico ni tampoco de ciencia del comportamiento porque mucha gente va a querer infectarse a propósito para que le den un pasaporte una vez le detecten los anticuerpos que le permita trabajar eso obviamente sería también desastroso escenario 5 ha sonado mucho en Estados Unidos prueba cada dos semanas al comienzo de un brote la detección masiva facilita la búsqueda de casos activos y el rastreo de contactos y en caso necesario la cuarentena lo bueno de esto es que la gente puede salir a trabajar y si todos los individuos reciben una prueba cada dos semanas se sabe que no van a tener un momento en el cual sin síntomas puedan estar contagiando a otros y entonces ya cuando alguien tiene una prueba positiva se los aísla y se los pone en un hospital o en su casa para que no contagien a otra gente y el otro es el seguimiento de contactos que depende más como en la tecnología y es el tema de contact tracing que estábamos discutiendo antes aquí está la transición gradual del confinamiento en el eje vertical tenemos la R que es la tasa de contagio y en el eje horizontal están las diferentes intervenciones tenemos aquí al comienzo el triángulo azul es autoaislamiento el triángulo magenta hacia abajo es distanciamiento social el rombo verde es cerrar colegios el amarillo prohibir eventos públicos y el círculo naranja lockdown completo entonces uno lo puede pensar en reversa también que fue lo que hicieron en Europa gradualmente ir permitiendo que las actividades se reanudaran en una forma más normal y ese proceso está en marcha todavía lo de seguimiento de contactos como mencionábamos va a depender de una aplicación en los teléfonos que la gente tenga y que tienen que estar dispuestos a que sus coordenadas sean seguidas todo el tiempo por el algoritmo y potencialmente por las autoridades entonces las condiciones para reabrir como mencionábamos antes es que R0 esté debajo de 1 y eso depende de tener una alta cobertura de la población la notificación rápida para aislar a la gente que haya sido expuesta al virus y un diagnóstico preciso que quiere decir que tiene que haber pruebas disponibles para mucha gente entonces el R0 menor que 1 es clave ya cuando R0 es 2 o 2.5 es lo que sucede cuando no se hace absolutamente nada que pasó aquí en Estados Unidos y ha generado la crisis con la cual todos estamos familiarizados básicamente así es como funciona este es un ejemplo una persona está en casa la persona A está con la persona B en casa luego en el tren yendo al trabajo está con C y D en el trabajo está con E F G H I vuelve a casa y está con B si en algún momento cualquiera de estos individuos en el tren o el trabajo expuso a A al virus entonces todos estos individuos involucrados aquí tienen potencial problema ¿qué pasó el día 2? el día 2 esta persona A se levantó con fiebre reporta síntomas pide un test el test sale positivo inmediatamente el sistema les tiene que avisar a B que es la persona que vive con A a C y D los que estaban en el tren y a E F G que son los que estaban trabajando cerca A H e I estaban en la misma fábrica o en el mismo lugar de trabajo pero tuvieron un riesgo bajo por la distancia pero se les pide que hagan un test y que se autoaislen por 14 días y que hagan distanciamiento fuera de eso hay que descontaminar la casa el tren el vagón de tren y el lugar de trabajo entonces cuando consideramos todas estas estrategias aquí podemos ver como los el balance entre costos aquí la tengo en español el balance entre costos económicos y costos de salud entonces lo llamamos vidas versus sustentos y el confinamiento hasta la vacuna que fue la opción 1 va a generar aquí vean en el eje horizontal está el número de fatalidades y el más bajo es aquí para la situación inicial al inicio de la pandemia quiere decir que hubo una reacción inmediata como estilo de la China o de Corea del Sur o incluso Alemania ellos no tuvieron que confrontar este como dicen en inglés este trade-off o este desbalance entre vidas y sustentos este sí puede funcionar obviamente para minimizar el número de fatalidades pero el costo en términos de producto interno bruto es astronómico es como 30% del PIB anual entre el 2020 y el 2021 el 2% que es el relajamiento gradual es realmente problemático en ambas dimensiones es lo que ha surgido en Europa pero pues más por necesidad que por una escogencia óptima el 3% que es el desencadamiento adaptativo es el peor de todos en todas las dimensiones que es como estilo Texas o Florida y el 4% permisos de inmunidad es problemático como habíamos mencionado el 5% de las pruebas cada dos semanas funciona en cierta medida pero el costo económico aún así es bastante alto porque hacer pruebas cada dos semanas de todo el mundo es muy costoso ok voy a terminar muy rápido aquí tenemos entonces cuáles son las opciones y qué implican en términos de costo económico el veje vertical el costo del PIB y costo de salud que lo medimos con fatalidades sin embargo yo quiero decir que esta dicotomía entre salvar vidas y salvar sustentos o esta dicotomía entre economistas y epidemiólogos ha sido exagerada y me parece hasta poco saludable porque algunos líderes han usado esta noción de que o salvamos a la economía o salvamos a las víctimas de COVID y yo creo que si no hacemos ambas simultáneamente va a ser un desastre ¿por qué? porque cuando reabrimos la economía prematuramente creamos un disparo en la tasa de contagio y eso no va a ayudar a la economía tampoco la gente aquí en Estados Unidos no está trabajando la tasa de desempleo es la más alta desde la gran depresión no está funcionando la apertura caótica sin estrategia sin planificación todos queremos reapertura pero la queremos en una forma que sea planificada y que tenga sentido y que responda a la evidencia científica incluyendo el uso de máscaras eso es lo que sabemos de la experiencia internacional y gracias por su atención y perdón que me pasé un poco del tiempo pero me encantaría escuchar sus preguntas y seguir la conversación gracias muchas muchas gracias muchas gracias maurice estamos aquí entonces ahora vamos a empezar con los comentarios de de ciro y después vamos a seguir con preguntas y con una discusión sobre lo que ustedes dos discuten entonces le paso la palabra a ciro que ha regresado hace poco de eeuu entonces conoce muy bien lo que estás describiendo ciro hola lorena hola maurice muchas gracias por la invitación yo estaba esperando algo más de urbana que de la historia del contagio pero muy bueno y aprendí ahí un poco de cómo se pasan las diversas alternativas de reapertura bueno yo tampoco yo soy economista también pero no me parece para nada que esa ese trade-off entre fuertes y economía tenga cualquier sentido pues Estados Unidos está ahí para probarlo porque lo que vimos es que se abre así sin R0 por debajo de 1 como nos explicó muy bien maurice lo que pasa es que las personas no tienen seguridad de volverse a gastar enseguida las otras enfermedades no tienen cómo tratarse porque no hay culpos en ninguna parte en ningún hospital entonces una apertura así digamos irresponsable no sirve a nada la economía estoy plenamente de acuerdo y me parece que algunas evidencias ya están apuntando para en ese sentido yo la una de las láminas que me 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 llamó un poco la atención es bueno es cierto que muchos países optaron por por un 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 aislamiento no un lockdown lo que estamos llamando de lockdown horizontal ¿no? o sea que todos nadie podía salir todos quédate en casa esa era Italia sobre todo era muy tuve que hacer algo muy radical de todos quedarse en casa yo lo que comprendí de morir es que no era un tema de que no se pudiera cuando postuló una posibilidad de lo que están llamando de aislamiento vertical o sea más restrictivo para los ancianos un poquito menos quizás para mi edad y así relajando más para los más jóvenes creo que pensaba siempre con el R0 por debajo de uno para esas estrategias porque sin R0 por debajo de uno nadie sabía cómo hacerlo el aislamiento que no sea horizontal en la verdad pues lo que pasa es que se hace así el vertical no resulta en nada pues los más jóvenes contagian los más viejos y así por adelante entonces en todo lo que tenemos ahí muy interesante las diferentes alternativas de reabertura quien creo que a mí no me no me gusta mucho hacer lo que llamamos aquí de futurología adivinar el futuro no tenemos informaciones para tal no entonces todas las yo creo que todas las previsiones son muy discutibles pero algo sin hacer futurología estamos aprendiendo la realidad los que lograron hacer muy serios están saliendo también mucho más temprano eso ahí lo de Alemania es un ejemplo clásico podría ir poner también en la gráfica no está pero South Korea también es un caso parecido con la Alemania y bueno incluso la propia China donde empezó la enfermedad fue más eficiente que muchos otros entonces lo que me parece extremamente interesante es que las políticas públicas en este caso políticas públicas de salud no políticas de salud pública fue lo más importante de todo esto quien hizo los países que adoptaron políticas de salud pública buenas o serias responsables fueron mucho mejor que los que no lo hicieron y mismo tomamos Italia que fue muy mal al final al inicio cuando entonces porque hicieron errores de políticas de salud pública después cambiaron su rumbo y están mucho mejor que los Estados Unidos y Brasil para un ejemplo eso creo que es quizás el principal mensaje que sacamos de la charla de Maurice también de todo ese episodio yo diría ¿no? políticas de salud pública acertadas hacen toda la diferencia en eso también creo que es muy interesante porque hay una incomprensión en mi punto de vista del fenómeno por parte de muchos incluso gobernantes que con cosas del tipo bueno eso la tasa de mortalidad está mucho por debajo que otras otras gripas ¿no? incluso algunos no es solo porque están en países ricos en África hay cosas mucho peores con una tasa de mortalidad mucho más grande lo que las personas no estaban notando que eso es cierto no es esa enfermedad la tasa de mortalidad no es demasiado alta si miramos en la población es un problema puro de salud pública porque la tasa de contagio es muy elevada y no tenemos condiciones de asegurar que atendimiento atención a toda la población que necesita así es no es una enfermedad así es una gripa una gripa no como cualquier gripa una gripa un poco peor pero seguramente hay gripa mucho peor que conocemos en el mundo pero esa tenía ese impacto de la transmisión tan fuerte entonces esa argumentación que muchos la hicieron sobre todo al inicio de que una tasa de mortalidad más o menos estaba muy equivocada porque simplemente como que se olvidaba del problema público que es eso es un problema de salud público mucho más que un problema digamos biológico claro tenemos la vacuna entonces eso creo que es algo una lección muy importante que está muy bien hecha en la presentación que es un comentario que yo quería enfatizar en la presentación de Maurice que está llamando ese punto la yo no sé exactamente con R0 por debajo de 1 si sigo no me quedó tan claro y ahí quizás una aclaración sería bueno cómo hacemos todavía la la el aislamiento vertical o sea para mí sigue ese problema porque si dejamos las escuelas primarias volveren los niños se devuelven a casa en casa tiene personas en riesgo más grande y van a ver sus abuelitos y ahí ya o sea y los niños yo tengo una niña de 7 años por más que los diga es muy difícil que no abracen a sus abuelos por ejemplo entonces es mucho más difícil controlarlos entonces eso no me quedó tan claro esta propuesta de la segmentación demográfica la la segmentación geográfica entiendo que en Colombia incluso creo que no sé en Cartagena si no me equivoco la cosa está tenaz entonces ahí ya implementaron ahí un sistema que las personas simplemente no pueden salir algo así que es distinto de Bogotá que está mejor entonces tiene un tipo que allá se llama un pico de placa uno puede salir un día el otro a cada día un grupo que puede salir para no tener aglomeración pero eso es más leve que lo que está pasando si no me equivoco en Cartagena entonces o en Barranquilla uno de los dos no me acuerdo ahora eso tiene sentido que ese aislamiento tiene que ser más rígido si tus culpos de unidad intensiva no aguanto entonces no nadie sistema Italia en otros bueno si podemos algo empezar pero me queda también un poquito de dudas en el tema de que hay o sea hay algunos límites también entonces lo que está pasando en Colombia no es que en Bogotá hay una apertura ahí grande no está bastante controlado menos que en algunos puestos de la costa o sea mismo que esté razonablemente controlado los culpos de unidad intensiva todavía están no sé 85% 80% no es 100% pero sigue que no puede de verdad retornar a una actividad que quien quiera puede salir entonces tanto en la geográfica como en la demográfica creo que ahí necesitaría de un poco más de aclaración de cómo hacerlo de verdad después ahí también ya terminando para tener un poco de Q&A yo seguro también aparte ese tema de ser algo de salud pública creo que ahí la clave que está muy clara también en la presentación creo que fue muy importante eso también hay dos elementos claves test 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 por un lado por otro lado el tracking entonces test and tracking eso son dos herramientas claves para la salida para porque seguro estoy también bastante de acuerdo no tenemos condiciones de esperar hasta la vacuna eso incluso en mental health no sé si Mauricio conoce tiene un grupo financiado por FAPES que hace algunos años hay una investigación unas encuestas siguiendo personas para ver el nivel de ansiedad diversas cosas de mental health Brasil ya era considerado un nivel alto tenía algo como un 20% de la población con síntomas de ansiedad hicieron la última hace poco la primera encuesta durante pos pandemia es sacar un 50% de personas con síntomas de ansiedad o sea la situación mental está incontrolable ya entonces si tenemos que empezar a salir de alguna manera y por eso una vez más esa idea de que ah bueno vamos a esperar vamos a abrir no vamos a ser tan rígidos que adoptó Brasil Estados Unidos no sirve nada porque la verdad es que podemos seguir mucho más tiempo porque es mucho más de niño que si fuéramos radicales por digamos seis meses fue lo que pasó cuatro meses en algunos países entonces bueno no sé seguro tenemos que salir y creo que eso debe ser el tema clave discutir sabemos dos cosas tenemos muchos testes y alguna manera de seguir la población en democracia será ahí y también culturalmente puede ser un poco inaceptable para las personas que sean seguidas lo que por un lado me parece un poquito hay solo una cosita nadie se importa que Facebook y Google sigan todos aceptan eso pero seguirte por el gobierno para garantizar la salud pública ay no como así que me va a seguir bueno entonces creo que también hay ahí un poco puede seguirme para entrar en la red social pero para garantizar la salud pública bueno ya me callo aquí muchas gracias por la presentación mucha gente está leyendo a George Arwell Mauricio muchas gracias Ciro muchas gracias creo que Ciro ha hecho un buen si ha hecho levantado muy bien algunos puntos no sé si tú quisieras comentar sobre lo que ha dicho Ciro antes de que abrimos para preguntas y discusión o si quieres esperar no rápidamente no le puedo hacer honor a todos los comentarios que hizo porque cubrieron muchos temas importantísimos y eran comentarios y preguntas claves pero en términos de lo del lockdown vertical y del tema de segmentación geográfica y demográfica si efectivamente en Colombia hay algunos focos Cartagena es el peor es el más álgido y en Bogotá había un gran debate porque Juan Mauricio Ramírez yo sé que habló en este mismo foro la semana pasada y él ha sido uno de los integrantes del equipo claves en términos de desarrollar la estrategia de Bogotá que yo considero bajo las restricciones de una ciudad como Bogotá ha sido en mi opinión supremamente bien diseñada y una estrategia muy seria y basada en evidencia que yo creo que es algo que ha faltado en muchos lugares entonces en Bogotá por ejemplo uno de los temas que seguro Juan Mauricio mencionó es que ellos habían puesto un umbral de 70% si la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos llega al 70% vamos a revertir a la cuarentena estricta eso no fue posible porque hubo algún tipo de desacuerdo entre la alcaldesa y el presidente Duque lo otro es que el sistema de transporte de Bogotá que se llama Transmilenio no es subterráneo pero es como en vías creo que de hecho fue diseñado con base en uno en no me acuerdo cual ciudad del Brasil pero es un sistema de buses en líneas de dedicación exclusiva que es obviamente mucho más barato que un subterráneo pero en Colombia antes de la crisis ese sistema podría transportar tres millones de personas al día hoy en día lo que hicieron es vamos a seguir dejando que funcione pero si la tasa de utilización está por encima del 35% lo cerramos o cerramos ciertas estaciones y lo que ha hecho el presidente es reabrir la economía parcialmente ciertos sectores como construcción manufactura se han reabierto sectores servicios como restaurantes hospitalidad ventas almacenes siguen cerrados y lo otro que quería mencionar para la gente mayor de 70 años sigue una cuarentena súper estricta pero claro el tema clave que menciona Ciro es bueno si R0 es 0.9999 tú tienes que medirlo con un grado de precisión altísimo para poder usar ese criterio lo que en la práctica se ha hecho en varios países es decir necesitamos que R0 esté suficientemente debajo de 0 porque en casi ningún país fuera de Corea del Sur y Alemania hay un nivel de massive testing que te permita estimar R0 con unos intervalos de confianza suficientemente buenos para tener un número muy preciso entonces ese es un punto clave estoy de acuerdo con Ciro porque si tú dices yo me di R0 con la base en las pocas pruebas que pudo hacer el gobierno la ciudad en un periodo determinado y me dio que estaba en tal nivel y luego resulta que el error de medición era altísimo tú puedes desatar otra crisis tremenda y para terminar un tema fundamental con esto de reabrir prematuramente y que lo mencionó Ciro es que después tú terminas el periodo de crisis en vez de ser seis meses como fue en España o Italia y luego la recuperación termina siendo un año o dos años o quién sabe cuánto entonces eso es exacerbar la crisis en vez de resolverlo Sí si yo puedo un poco como sé que los dos piensan mucho sobre urbanismo y sobre las grandes ciudades un poco para pensar nosotros en las investigaciones hemos estado un poco voy a levantar un poco un punto que estamos discutiendo mucho en nuestros grupos de estudios cuando miramos en América Latina y cuando estamos mirando en Brasil específicamente la respuesta entendemos que hubo una respuesta moderada en general pero que cuando pensamos en los barrios más vulnerables en la población en el sector informal eso fue una debilidad muy grande que no se logró las políticas que se implantaron no se implantaron igualmente en todos los barrios entonces se discutió mucho en Brasil y en San Paulo en las encuestas preguntamos una pregunta solo para dar un ejemplo de eso ¿cuántas veces a la semana sales de casa? y si tú vives en un barrio muy rico y tienes un auto y tienes una casa entonces tú sales en tu auto para hacer las compras ahora la persona que está viviendo en una comunidad muy densa salir de casa es prácticamente no hay cómo no salir de casa porque mi casa está colada en las otras casas cuando me subo al transporte público está con mucha gente llego al trabajo o llego a los lugares normalmente hay muchas filas entonces vivimos una cuarentena en un grupo o en algunas esferas y clases sociales están viviendo una cuarentena y otras clases sociales están viviendo una experiencia muy diferente entonces no sé si preguntar eso a ustedes es un poco difícil pero lo que se sabe porque los casos de Alemania y Corea del Sur no lidan con esa dinámica que estamos lidiando nosotros ¿no? entonces parte de la dificultad es ¿quién tiene ese tipo de problemática como tenemos nosotros y que encuentra maneras de intervenir eficazmente en ese problema o es este dilema porque es un problema muy me parece que es el gran problema que estamos viendo las personas algunas personas nunca pudieron quedarse en casa entonces es difícil para esas personas escuchar el raciocinio de las personas que se quedaron en casa porque la realidad social fue tan diferente no sé si lo quieren comentar eso un poco sí claro rápidamente para dejarle tiempo a Ciro una evidencia relacionada aquí en Estados Unidos muestra claramente que entre los afroamericanos que están viviendo primordialmente en las ciudades grandes y en complejos residenciales muy densamente populados han tenido tasas de infección mucho más alta y también han tenido tasas de mortalidad mucho más alta el primero está relacionado a lo que tú mencionas de la densidad urbana y la interacción y todo eso y también que en Estados Unidos se diseminó la información no muy cierta de que supuestamente las máscaras no servían para nada y esto lo hizo el CDC intencionalmente porque no querían que la gente empezara a acumular máscaras y que la escasez de máscaras que ya existía significara que el personal médico no iba a tener máscara entonces la gente salía pues como podía y también es gente que está en el términos de lo que llaman aquí el digital divide ellos no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo si tú trabajas en la recepción de un hotel o cargas equipaje o en un supermercado lo que sea nadie te va a pagar si te quedas sentado en tu sofá en el computador entonces estaban obligados a salir y es cierto en el ámbito urbano yo creo que esa necesidad que confrontó esa gente fue mucho mayor y en Nueva York se observó en una forma muy clara ya para terminar que mucha gente dice si Bill de Blasio el alcalde de Nueva York hubiera cerrado el subway tres semanas antes hubiera evitado en una forma masiva lo que sucedió tal vez es gente que quiere desviar responsabilidad del gobierno federal pero en todo caso es cierto porque si miras a todos los infectados de Estados Unidos hay un estudio que dice que a lo mejor hasta 60% están conectados a casos de Nueva York entonces y por qué no cerró de Blasio el subway antes bueno él dice la gente de Queens o de otras partes que trabaja y tiene que ir todos los días a Manhattan si le cierras eso es como quitarles el pan de la boca yo no podía hacer eso porque no había ninguna certeza ni dirección de parte de la Casa Blanca de que había necesidad Ciro ¿Você quer comentar? Sí bueno es cierto esa pandemia aún en Brasil empezó con los más ricos eso no duró mucho empezó con los más ricos por un motivo muy sencillo los pobres no van a Italia entonces empezó claramente de personas que han traído desde Italia la enfermedad pero eso en poquísimo tiempo creo que no sé como 10 días ya estaba mucho más alta en las partes más pobres en parte porque lo que decía Maurice de que no hay cómo quedarse en casa ¿no? nosotros que estamos acá seguimos trabajando de una manera distinta pero seguimos trabajando seguimos dictando clases seguimos haciendo investigación ¿no? entonces algunas cosas se cambiaron pero no no es que paremos de trabajar ¿quién puede trabajar a distancia? ¿quién tiene un trabajo high skill? ¿no? esa es la verdad eso seguramente es uno de los puntos un otro punto quizás más urbano que me parece es que la densidad en las comunidades pobres es muy alta ¿no? claro porque son casas de 30 metros cuadrados 25 metros cuadrados muchas veces con 3-4 hijos ¿no? entonces la posibilidad de separarse es muy baja ¿no? entonces yo estaba en Cambridge hasta la semana pasada en Cambridge yo nunca me acercaba de nadie cuando me tocaba salir pues tiene la densidad es demasiado baja aún para Estados Unidos no tanto pero por lo que estoy acostumbrado hoy comparado con Nueva York entonces la cuestión de densidad es una cuestión muy muy relevante por eso São Paulo es también no es como Nueva York pero casi comparado la proporción de casos en São Paulo es mucho más alta que el resto del Brasil y así va lo mismo Nueva York tenemos muchas evidencias de ese hecho entonces es una cuestión de densidad una otra cuestión urbana también que no sabemos lo que va a pasar ahí todavía es el transporte público se sabe que fue ahora hay algunas evidencias desafortunadamente que eso fue un puesto de donde se tuvo el contagio pesado incluso no estaba solamente restrito al contagio directo entre las personas el hecho que tomaste un viaje y te quedaste cerca de una persona no 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 sólo eso pero la persona infectada tocaba ahí a donde se segura el bus la próxima lo tocaba también se cosaba los ojos ya entonces tiene una propagación para allá del contacto directo entonces los modelos de contagio como la figura que Maurice nos ha mostrado tienen que seguir toda la parte de tracking sigue esa lógica de seguir quién tuvo contacto pero ese hecho de que se puede por las manos se puede pasar eso y aún no puede pensar bueno entonces lo que estamos pensando cuando para el transporte público en el terminal lo limpia completamente sí pero en la mitad del camino lo que hace entonces ese es un tema que está totalmente en discusión hoy en día en los los transporteros y ahí tenemos un grupo que está empezando a pensar lo que hacer pues lo que pasó es que los sistemas de transporte público están quebrados un pasajero en Transmilenio para tomar el caso que Maurice nos ha brindado estaba costando siete dólares a la municipalidad con el sistema que hicieron entonces va a pasar en el transporte público algo que Maurice nos comentó que bueno las grandes empresas que tienen cómo sobrevivir porque tienen acceso a crédito por muchos motivos incluso eso tienen cómo sobrevivir y seguir para compensar todo lo que les tocó la pérdida de ingresos más la deuda más alta van incrementar los precios y van poder hacerlo porque la competencia ha disminuido en transporte en brasil nos parece que van a sobrevivir ocho grupos solo en la ciudad tú estás hablando de la ciudad en el país en el país ahí toca hacerlo un poquito con más cuidado pero yo diría que algo ahí ocho más o menos dos son los grupos de transporte público que van a sobrevivir ¿cuánto hay en operación ahora? ah unos cien porque tiene en cada ciudad no en cada ciudad pero hay muchas ciudades hay grupos más pequeños esas grandes están en muchas ciudades cierto y lo que pasa es que no tenemos idea de cuál será la demanda por transporte público en enero no sabemos los efectos del largo término o sea si home office se va las personas ahora notaron que se puede hacer home office cuántas empresas no van a devolverse no sabemos no sabemos si las personas en Wuhan cuando tuve el último caso todos deben acordarse el último caso de Wuhan nadie se devolvió el transporte público así el transporte público estaba todavía a un 40% del nivel hoy en día está un 40% las personas tienen miedo entonces un incremento brutal de uso de su coche un incremento incluso los aplicativos no los aplicativos en Wuhan estaban ya un 80% mientras el transporte público seguía ahí a 40% y no ha incrementado más entonces cómo uno hace para con eso es una cuestión urbana que nadie sabe lo que va a pasar pues con 40% cómo hace que sea sostenible o hace un subsidio que no hay esa plata en el presupuesto municipal no hay esa plata o esa es una alternativa que yo no sé de dónde vendría la plata o disminuir la frecuencia compatible con una demanda digamos que es la mitad pero si disminuye la frecuencia automáticamente el transporte público se queda todavía peor entonces uno que esperaba digamos en promedio 10 minutos por un bus ahora le toca 20 minutos bueno ya no me sirve cambio tiene el riesgo y el servicio ha empeorado entonces no sabemos el futuro del transporte público en ese exacto momento está el riesgo es muy muy alto entonces es un tema bueno sí entonces esa es la otra pregunta que les quería decir que me parece interesante hay un desafío ¿no? Ciro cuando estaba comentando la presentación estaba comentando mucho que la solución es la salud pública ¿no? que la salud pública la respuesta pública es muy importante para entender estrategias eficaces pero la ironía o el desafío es que en otras áreas como estamos hablando de transporte público es el mismo problema en educación ¿no? que tenemos un problema que lo público es lo que proponer reactivar lo público es lo que potencializa la transmisión entonces quería volver a estudiar a hablar un poco sobre las escuelas porque se está discutiendo mucho en América Latina y en Brasil el impacto ha sido mucho en la escuela pública en el enseño en los sistemas públicos y sabemos que el riesgo es muy alto de volver las escuelas a ser presenciales pero que no se pudo encontrar una solución digital para las escuelas públicas entonces tenemos un problema de un lado estamos diciendo lo público es muy importante tenemos que invertir en esas soluciones pero al mismo tiempo parte de lo que estamos discutiendo es quién sobrevive o sale mejor es el quien está protegido de lo público porque quien depende de la educación pública o del transporte público está en un riesgo mucho más fuerte entonces no sé cómo se piensa en eso pero quería hablar de eso de la educación que es difícil y quería oír lo que piensan ustedes es difícil mi pregunta si todas las preguntas son dificilísimas pero no si Ciro de hecho lo mencionó cuando dijo por ejemplo los niños si vuelven a la casa y abrazan a los abuelos es un problema muy delicado y no pues lo de lo público es es interesantísimo porque una de las pocas cosas que sabemos en economía es que cuando hay una falla de mercado como una externalidad tan negativa como esta pandemia es no que hay que dejar que cabalguen los mercados por su cuenta sino que hay que hacer algo para generar los incentivos de que las decisiones estén alineadas con el bienestar de todos y sí obviamente hay muchas externalidades en torno al transporte público y a la educación pública es súper delicado porque sabemos que como yo mostré en ese cuadrito realmente los que tienen una probabilidad de fatalidad muy alta son los mayores de 65 pero Ciro explicó muy bien que el contagio es entre todos no solo entre los mayores de 65 entonces cómo controlamos eso y aquí hay como unos conflictos intergeneracionales podemos vivir todo en función de lo que le va a pasar a los mayores de 65 los niños depende del rango de edad pero la pérdida de capital humano es inmensa o sea el desarrollo infantil en esos primeros años te marca para el resto de tu vida y si dejamos que dure demasiado tiempo esta ausencia del colegio podemos crear cohortes o generaciones perdidas porque va a haber un grupo de pequeños según su rango de edad que van a quedar muy negativamente influenciados por esto entonces el gran reto ahí es cómo reabrir de tal forma que puedas generar las condiciones para que no generes un disparo en la tasa de contagio otra vez o sea si abriéramos los colegios sin ninguna provisión para seguir aplanando la curva sería de nuevo como lo que hizo Texas que es lo que yo llamo la estrategia montaña rusa o rollercoaster que es ok vamos así y es básicamente prolongar la agonía porque en vez de terminar en seis meses como Italia y España terminas en dos años y es lo peor de ambos mundos porque ni reactivaste la economía ni salvaste vidas no hiciste nada perdiste a la gente incrementaste la tasa de pobreza la desigualdad se disparó entonces lo que yo diría es que tiene que haber algún tipo de sistema de test y de contact tracing en los colegios en Estados Unidos las universidades están confrontando los mismos dilemas Harvard por ejemplo y MIT anunciaron que no van a hacer clases presenciales el semestre entrante otras universidades como la mía van a tener un sistema mixto pero tenemos nuestro propio aplicación de contact tracing en mi caso particular yo el semestre entrante solo voy a enseñar virtualmente pero tengo colegas que van a enseñar cursos en las aulas porque ellos lo quisieron así pero está con base en el uso de máscaras y de sistemas de protección etcétera cómo se puede hacer esto con niños sin que se asusten y que les genere un trauma no es tan evidente pero yo creo que el testing es clave porque si tú no pero el problema es que no tenemos cómo darle pruebas a la gente en general incluso a los que tienen síntomas cómo vamos a poder darle todas las pruebas que necesitan los chicos en el colegio porque sin pruebas es muy complicado y yo creo que la decisión visionaria de Angela Merkel es muy clara y cuando apenas le dijeron hay un virus en la China ok a producir entonces ojalá que todos los países aprendamos de ese tipo de decisiones para el futuro pero sí que hay muchos dilemas y detalles por resolver pero yo sí lo priorizaría tratar de devolver a los chicos al colegio a la escuela Ciro ¿qué tú piensas? a mí me encantaría que mi niña devolvera al colegio la situación está tenaz es súper de acuerdo la universidad seguramente hay una pérdida de calidad el ensayo a distancia con el ensayo presencial pero es suportable es totalmente posible hacerlo para un niño yo estoy acompañando a mi niña haciéndolo por suerte estábamos en Cambridge y Cambridge Public Schools fueron súper rápidos en menos de un mes estaban preparados ya tenían un Zoom y tareas a cada creo que pero para un niño creo que quizás el más importante hasta una cierta edad es justamente la interacción social con con sus pares con otros niños eso no hay cómo sustituir es interesante que todos de economía urbana siempre decíamos que hay algo especial en la interacción presencial face to face que eso es algo que nunca se ha perdido y que por eso esos los futurologos que prevían que las personas que el trabajo remoto sería el estándar se equivocaron pues hay muchas cosas el trabajo a distancia tiene ahí una una pérdida de calidad ahora ese experimento probó que los economistas urbanos tenían razón pero cómo cómo hacerlo cómo retomar la escuela cómo hacer testes a cada dos semanas por ejemplo que sería una manera sería esa digamos la obvia van todos los niños antes de irse hacen las pruebas se está se es positivo se queda en casa después de dos semanas se devuelve y a cada dos semanas los test con un niño eso es el trauma que se puede pasar quizás nadie sabe eso no es peor que mantenerse en casa ¿no? y eso que de mantener una turma de 30% ¿no? de que están pensando acá un terzo va un día otro terzo otro día eso me parece bastante equivocado pues quien hizo eso ya no se acuerda cómo son los niños estoy seguro porque eso funciona en un bus sí bueno ¿no? entonces tiene los los grupos ¿en una escuela los niños van a respetar esa distancia? no no lo creo entonces es muy muy difícil entonces ¿cómo hacerlo? no tengo ninguna idea ninguna idea pero estoy seguro y es un 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 nos están escuchando pero no escribieron preguntas entonces me parece que todos eh Gabriela Taruco está está hablando diciendo felicidades que es el día del cientista entonces nos está felicitando pero me parece que ha sido una discusión muy muy valiosa nos has ayudado mucho Maurice con tus comentarios con la presentación a pensar eh Ciro también ha sido súper bueno estar contigo y que estés ahí para nos eh estimular y los comentarios fueron muy buenos eh entonces quiero agradecerlos a los dos muchísimo y a todos los que nos están escuchando también eh no sé si ustedes quieren decir algo para despedirse algunas últimas palabras no solo que el aspecto que lo hace a un optimista porque no no quiero que parezcamos tan pesimistas es la resiliencia de la gente en Latinoamérica y la capacidad y la capacidad de eh usar la creatividad y la imaginación para seguir adelante y y mejorar las vidas de la gente acumulando capital humano y obviamente este es un reto enorme para todo el planeta y para toda la región para Latinoamérica pero eh yo creo que el optimismo viene de la capacidad de aprender de la resiliencia y la eh capacidad de seguir adelante Gracias Mauricio Ciro ¿tú quieres decir algo? No solo agradecer una vez más la invitación aprendí mucho hoy ya somos todos epidemologos ¿cierto? Estamos haciendo una maestría Bueno y muchas gracias también aprovecho de agradecer a Cepespi que también nos apoyó en el seminario de hoy entonces buenas noches a todos y mucha salud para todos chau chau gracias Mauricio gracias Ciro gracias y gracias y gracias